Retrocedamos a la década de los ochenta, repito, década de los ochenta La música que nunca pasará de moda Los merengues que fueron éxito y todavía te hacen bailar Y aquí los tienes de nuevo Desde Barbacoa, Estado Aragua Esto es DJ Mariano Ortega Vives en mi recuerdo como nave de paso En tu amor no estuve preso y sin embargo La razón estoy perdiendo en mi soledad No quisiera recordarte y no te olvido Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Para qué Son mis días como noches, mis noches invierno Que rezando a veces lloro y así me duermo La razón estoy perdiendo en mi soledad No quisiera recordarte Y no te olvido Y no te olvido Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no sé qué haré Sufrir, sufrir para qué Sufrir, sufrir para qué Para qué Esta noche tengo que encontrarla Mariano Ortega Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Mario Corre Pensamiento corre Tráela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Mira Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Oh 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 Esta noche siento que la siento Así donde ella puede estar Esta noche siento que la pierdo Y no lo puedo soportar Corre Pensamiento corre Pronto Tráela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Dile Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Música Música ¡Ay, hombre! Y te veo, ¿dónde? ¡Uh! ¡Qué lindo! Enamorado de ella Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Y yo te marchaba No te dije nada Pero si recuerdo Tu triste mirada No me digas No me hables Que mi corazón Se ha muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Desde Barbacoa Estado de Maracuá No siento nada DJ Mariano Ortega Música Música Yo no te quería Cuando me adoraba Y ahora ya no puedo Mirarte a la cara No me digas No me ames Que mi corazón Se ha muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde A paso lento Pero llegamos Música No me dires No me hables Que mi corazón Que mi corazón Se ha muerto Música Tómame en tus brazos Embriáname de amor Y llena mis sentidos De ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso Sin fin Quítame el aliento De tanto amar y amar Y no me dejes pensar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor Que aún le tengo Abrígame Consuélame Libérame Libérame desde el sufrimiento Mario Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Cargo en mi corazón Un alijón Con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor ¡Ay, hombre! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Quédate a mi lado Y dame tu calor Deja que me refugie en ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame Consuélame Libérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente De mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que debo en mi corazón Un alijón Con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor ¡Ay, hombre! ¿Dónde hubo fuego? ¿Cenizas? ¡No quedan! ¡D.J. Mariano Ortega Goté DJ Mario Solo lo mejor de una década La música que nunca pasará de moda La conocí en la taberna, la vi Me di una compa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Le di como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré DJ Mario No ha vuelto por la taberna Por mi Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y aquí Suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque le enseña Porque le enseñe mi anillo No es una promesa Y aquí Si voy a empezar rota Es ya la historia de un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré Volveré Volveré, serás mi estrella, si tú me esperas volveré DJ Mariano Ortega Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí Estoy enamorado Parece que todos los poemas se hicieron para mí Estoy enamorado Parece que todas las personas leyeran en mi piel Estoy enamorado Mis venas son correntes ojo Un volcán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorado De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy ilusionado De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy apasionado Mis venas son correntes ojo Un volcán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor DJ Mario ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me voy! Parece que todas las personas leyeran en mi piel Que estoy enamorado Que estoy enamorado Mis venas son correntes ojo Un volcán es mi corazón A punto de estallar está mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorado De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy ilusionado De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy apasionado Mis venas son correntes ojo Un volcán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor Desnuda canta la mañana Que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero sentar de flores tu jardín Amanecer enredando tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí barra junto En otro gusto Un ser extraño Sin amor Esta rumba tiene nombre y apellido DJ Mariano Ortega DJ Mariano Ortega En que manda desde Barbacoa Estado Aragua Para toda la benzoa y el mundo DJ Mariano Ortega La diferencia El frío invierno pronto llegará Las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás Deja que sea tu mejor amigo Voy por la calle solo sin tu amor Me perderé si tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí vagabundo En otro gusto Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro bello Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Escúchalo Loco 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 He caminado este mundo Muchas mujeres he visto He caminado este mundo Muchas mujeres he visto Y estoy seguro que a nadie Yo le vi unos ojos tan lindos Y estoy seguro que a nadie Yo le vi unos ojos tan lindos Marrón como la canela Y bellos como la estrella Marrón como la canela Y bellos como la estrella Y si los monja la lluvia Son iguales a las parmeras Si los monja la lluvia Son iguales a las parmeras Loco 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 Tus ojos me tienen loco 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 Tus ojos me tienen loco 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 Tus ojos me tienen loco 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 He caminado este mundo Muchas mujeres he visto He caminado este mundo Muchas mujeres he visto Y estoy seguro que a nadie yo le vi los ojos tan lindos Que me enamora, que me conquista, que me ilusiona de luna llena Que me enamora, que me conquista, que me ilusiona de luna llena ¡Calditos ojos! ¡Adiós! ¡Dame veneno que quiero morir! ¡Dame veneno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dame veneno que quiero morir! ¡Dame veneno! ¡Adiós! ¡Adiós! Contigo da ferrero Ay, para morir Ay, que tu gana contene Ay, no soy como una mora Si cuando sales a la calle Ay, de cualquiera se enamora Ay, mira que eres presumida Ay, mira que eres presumida Ay, que el traje de los domingos Te lo pones todos los días Lo vas a dañar Dame veneno que quiero morir Dame veneno Ay, me quiero la muerte Que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno Hace primero la muerte Que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Me voy Me voy Ay, 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 ay Yo tengo una prima que se llama Lupita Y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio Y cuando su novio la viene a visitar Saca la mano Antonio Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá no quiero que follón se vuelve al mar Desde barbacoa Desde barbacoa, estado Aragua Hace una frase de amor Que le haga creer Que le haga creer Que solo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él Cuando estés con él Procura pensar Procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí Procura serle fiel Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor me arranque la piel Cuando estés con él Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Su amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar El mundo que yo Contigo formé Que fue en realidad Prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor me arranque la piel Me voy Me voy Sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo DJ Mi alma se enganchó a tu calle luz Mario La orquesta puso un canto alegre El piano en libre inspiración Solo un acorde enamorado Rodamos por todo el salón Rodamos por todo el salón Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Le regalaste a mis dos brazos Una cintura de pasión Y le conté a tus cabellos Mi gran secreto a media voz Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Pero el neón se fue apagando Las sillas quedaron vacías El pianista casi mudó Había un borracho en la cantina Y no era yo Afuera el pito del sereno El frío me excusó un desliz La música éramos nosotros Ya nadie más la pudo oír Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era una fiesta para dos Era una fiesta Era la fiesta del amor Era la fiesta de tu y yo Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor La pista se quedó muy sola El corazón se me apagó Mi alma anduvo por las calles Y recordaba esta canción Remolino de amor dentro de mí Voy hundiendo mi cuerpo solo de ti Pasión cautivadora creciendo va Voy a darte la paz de mi amor Voy a hacerte feliz Vestiré con mis manos tu piel de amor Con un beso encendido te haré saber Que tu cuerpo es lo que quiero poseer Para saciar tu set hasta ver el alba nacer Tú desnudas mis ganas Y sepultas mis penas Ella está por mis penas Un amor sin frontera Amor de hembras Amor de hembras Se me ha clavado en el alma Y tú eres la dueña Amor de hembras Amor de hembras Amor de hembras Que me ha robado el sentido La calma Noches enteras Noches enteras Amor de hembras Esto es Desde Barbacoa, Estado Aragua Perfume lo siento al respirar Con el viento que viene sin tropezar Tu rostro angelical lo veo penetrar Como un rayo de sol por mi ventana Antes de despertar Mariano Ortega Tú desnudas mis ganas Tú desnudas mis ganas Y sepultas mis penas Ella está por mis penas Un amor sin frontera Amor de hembras Amor de hembras Se me ha clavado en el alma Y tú eres la dueña Amor de hembras Amor de hembras Amor de hembras Que me ha robado el sentido La calma En noches enteras Amor de hembras Amor de hembras Amor de hembras Amor de hembras Se me ha clavado en el alma Y tú eres la dueña Amor de hembras Amor de hembras Amor de hembras Amor de hembras Vamos a una breve pausa Y ya regresamos con más de DJ Mariano Ortega DJ Mario Mario Amor de hembras Amor de hembras Amor de hembras Amor de hembras